...taxista John Renete, fuerte aplauso para él. ¡Fuera grande! Me llena de orgullo y satisfacción, como decía uno... ...tanto a mi, como ha costado. Y nada, es un placer volver aquí a la tierra que me vieron hacer y deciros que... ...que me va a alegrar un fuerte aplauso a esta pedazo de banda. ¡Oh yeah! Bueno, este tema se llama puños en alto y creo que la lógica está clara. ¡Vaya! ¿A ver si no me estáis con los puños? ¡Hey! Sí. Ahora, ¿cómo? ¡Hey! Tío, más alto, vamos, tío. ¡Tío! ¡Hey! ¡Revoliente, revoliente! Una vez más. ¡Hey! Bueno, vamos a ver que te vas empañado. ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver que te vas empañando! ¡Ahora sí! Suenaئ Suenaئ Suena altamente Brilla en las luces Tu corazón centro Los, los, los Y ese puñado te hace vibrar Y da contación Y dos abrazos, y más honor Tu corazón y perdón Pullos en alto Y caras el cielo Vamos arriba Pullos en alto Y caras el cielo Vamos arriba Unidos por el metal Unidos para disfrutar Unidos por el metal Siempre unidos Unidos por el metal Unidos para disfrutar Los cristianos Unidos por el metal Pullos en alto Pullos en alto Pullos en alto Gracias por ver el video. 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 Gracias.